Para conocer nuestra región, estoy en el nacimiento de la hacienda de San Lorenzo. San Lorenzo está aquí a dos kilómetros, en la mera curva, en la carretera viniendo hacia Tepetates. Hay una desviación y ahí se mete uno, ¿verdad? Y llegas a este paraíso del lugar. Pues esa construcción seguramente es del tiempo de la hacienda de Almolonga, porque esta canaleta va hasta la hacienda de Almolonga, ¿no? Uno viene hasta llegar al acueducto. Entonces a mí me encanta venir aquí, precisamente en este cambio de nivel, a meterme, porque cuando el agua cae y me pega en la espalda, me cura de todos mis males y la alegría regresa. Entonces bueno, ahora me dicen que acaban de hacer unas pilas que iban a meter mojarra, pero pues esta canaleta pues viene desde el nacimiento, hay una represa más grande, voy a llegar hasta allá, y este, pues lo que pertenece a este hacienda de San Lorenzo del municipio de Tepetlán. Este, vean qué bonita construcción, interesante, y bueno, venir a nadar aquí es un privilegio, porque el agua siempre viene helada, entonces bueno, esto es muy, muy bueno. Y este, pues, me comentan también que, bueno, queda como zona federal, no hay permiso de construirla ni de desbaratar este pequeño paraíso, y luego, este, aquí, pues son los límites, este, del municipio de Alto Lucero y del municipio de Tepetlán. Yo también camina uno un poquitito en la carretera y llegamos a Tepetlán, que es municipio de Naulínco. Entonces, en esta parte están juntos estos tres municipios, los límites territoriales. Pero bueno, vean qué bonito el espacio, qué bien construido, qué comodidad de esta parte ancha para poder caminar. Bueno, vamos a llegar hasta la represa. Bueno, como de veras un paraíso, pues vale la pena, siempre para Semana Santa, el viernes, el sábado y domingo, el Semana Santa, pues se llena de mucha gente que viene a hacer sus días de campo. Y a mí, a lo largo del año, me gusta mucho venir. Tenía mucho tiempo que no venía hasta acá. Bueno, pues a disfrutar del nacimiento de San Lorenzo. Ya casi llegamos. También me comentaron que, pues, este, bajó como 15 centímetros el nivel por la sequía que se tiene. Entonces, este es el nacimiento de la hacienda de San Lorenzo, municipio de Tepetlán. Señoras y señores, invitados todos a disfrutar de este paseo. Vengan pronto, en familia, porque esto es una bendición. Desde San Lorenzo, en el nacimiento, para conocer nuestra región.